¿Crees que haya sido adicción a la adrenalina, el dios fama, el dios prestigio, el querer llamar la atención de Hollywood, todo eso junto? ¿Qué te llevo? ¿Cuál crees que haya sido un motor? ¿O fue multifactorial o esa...? Pues hambre, hermana, hambre de... Pero dinero tenías, tenías fama y dinero, pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Bueno, dinero así como que, pues sí, estoy en Hollywood, pero tampoco ganó como... Pero me refiero a hambre, no, no, no... ¿Hambre de... No, no de dinero, hambre, hambre de querer trabajar. Entraste por la puerta grande. ¿En qué sentido? Entraste como una criminal, no te fuiste a la cárcel. Ah, dices, perdón, a México. Al país. Ah, ya, ya, sí, sí. Y ya entraste y fueron 20 minutos de angustia. ¿Cómo fue esa entrada? Supe que hubo una alerta migratoria y que tu abogado que te escoltó desde Los Ángeles la frenó. Cuando terminaron legalmente mi caso, no quitaron la alerta. Entonces, para eso vino Federico conmigo, mi abogado, para que yo entrara sin ningún problema. Y no es que hubo problema, nada más me mantuvieron ahí 20 minutos que yo me estaba muriendo. Y yo decía, no, ahorita me van a arrestar y si no ya lo de menos me van a regresar a Estados Unidos y no voy a poder pasar Navidad otra vez con mis papás en mi país. Entonces, eso me tenía mal. ¿Teresa Mendoza era necia? Tú sí. Yo soy muy necia. Eres muy necia, en eso no te comparto. ¿Pero usaste tu pasaporte mexicano? Sí. Cuando a lo mejor por tener más garantías hubieras podido usar la mexicana. No, a ver si hubiera entrado con el pasaporte americano no hubiera pasado absolutamente nada. Pero yo dije, yo soy mexicana y tengo todo el derecho de entrar a mi país con mi pasaporte mexicano. ¿Muchos mexicanos les parece raro, exagerado, ridículo, ofensiva la cifra de 60 millones de dólares al gobierno o al Estado mexicano para resarcir los daños por este daño material y este daño moral? Yo sé que es una cifra que estorba, que es muy, muy dura. Pero es lo que es, yo no lo inventé. Estas son cosas que vienen de mis abogados, de los peritos. Es así. Y esa sería la suma. Para que la gente sepa el daño en todos los sentidos, económico, moral, emocional, psicológico. Así que, pues bueno, eso es algo que... Y ya verán los abogados. Bueno, una cosa es que lo pidan y otra cosa es que se los paguen. Exactamente, porque además este gobierno nuevo está heredando ese problema. Pequeño problemita, ¿no? Heredarían una gran, gran deuda. Mira, lo que me encantaría sería una, nada más una explicación del por qué actuaron con tanta hazaña, por qué me usaron como una cortina de humo cuando habían temas muy fuertes, que eran mucho más importantes que yo. Otra es la queja que yo tengo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos, en Washington. Yo tengo el recurso de poder ir a Estados Unidos, a Washington, de pagar el boleto de mis abogados. Y aunque me cueste mucho y no lo tengan literal, pero lo hago porque, ¿sabes qué? Estoy hablando por un montón de mujeres, por un montón de casos que no tienen ese... que no tienen esos recursos para ir allá. Tu momento, guau, tu momento de clímax, ¿cuál fue? Gabriel Soto, ¿siguen presumiendo de su amor? Ahora, postearon en Instagram estas imágenes mirando al mar de Acapulco, tomados de la mano y con la misma frase.